Hermanos, ¿quién es amor? ¡Ándale conmigo, vamos! Se trata con la unidad, se te va ¡Ándale! ¡Oh! ¡Vengan del Perú! ¡Ay! ¡Vengan más! ¡Yo! Se está perdiendo el brillo de tus ojos Y tus labios tan rojos Ya no lucen igual Y estás necesitando un maquillaje Ya no iré su paisaje De belleza natural ¿Por qué tú? Que no has sufrido los treinta Que aparece en ese set Con Dios que ya está dejada Y el que tú Vives la vida quitada Y ya no te importan Toda la noche con el mismo trato Toda la noche con la misma gente Toda la noche con la misma cosa Toda la noche con el mismo trato Toda la noche con la misma gente Si no te ves a ver lo mismo, va a ver Si te ves a mi madera Bonita hoy, pero que será mañana Cuando cambie del reloj Toda la noche con la misma manera Si no llegas a los días parece necesitar Y ahorita nadie le va a la puerta Toda la noche con la misma gente Toda la noche con la misma manera Allá no me han dormido y han soñado Y tú cambie con tu aguada Hecha a bailar Así que tú papá Te levanto Y todo el mundo pasa la mano arriba Y por la mano la mano a la mano Y dice Dice Para la noche con la misma noche Pasarte la noche Pasarte la noche Pasarte la noche Y después tú no quieres Que la gente te lo coche Pasarte la noche Me parece que la noche de ayer Se te fue la mano Pasarte la noche Y a mí lo mismo de nada Con la misma manera Y toda la parada Es tu vida con la misma manera Por la noche la noche Y a mí voy a la misma manera Pasarte la noche Y a mí lo mismo de nada Es tuya Que la noche La otra noche Y a mí lo mismo de nada Para el mismo de nada Una noche a las mujeres que vinieron hoy, mujeres, con la mano para arriba a las mujeres que les gusta bailar con toda la música cubana, aplauso para la música cubana, ahí, suavecito yo quiero a todo el mundo, con la mano para arriba hay una sola palma, pa, pa, y pa, ahí nada más, te voy a poner un coro y mira como dice, mira, oye, ahí como te gusta la homegate, cómo te gusta loapá, cómo te gusta la verdura, cómo te gusta esa como es el co, a mí me gusta el tempo, con la cabeza final y por eso te voy a decir, hola, pa, pa NahFaranda Dice que tú, 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 tú te vas con cualquiera Y yo camino por aquí, yo tengo que yo te quiera Que se te vieron por aquí, que se te vieron por allá Yo sé que a ti te gusta el baile Pero esa mala noche contigo va a acabar Ay, no, 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 esa noche no Ay, no, 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 esa noche no Mano pa' arriba a la mano Dice Manico, tú no vas a ver ¿Por qué? Tome la altura de la mano Maña, reyúdalo también Tú no vas a ver Vete, vete, vete A morir Manico, tú no vas a ver Sí, yo Tome la altura de la mano No voy a ver Manico, tú no vas a ver ¿Por qué? Tome la altura de la mano No voy a ver Manico, tú no vas a ver Tome la altura de lawagen Tome la altura de la mano ¡Adiós, qué es el coro! Fan, 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 tu neras Ustedes son los que Fan, 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 fan Oye que tú te vago cualquiera Fan, 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 fan Mamita, tú eres una bandolera Fam, fan, 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 fan Tú no tienes sentimientos Mamita y tampoco corazón Bueno señores, ustedes saben que su belleza natural no es la misma Ya los años le están cayendo, yo traigo un coro sencillo Y mira como dice la salsa, mira como dice el marga No tiene la palamanilla de cosas, muchas cosas De salir hasta mañana, hasta mañana Y de salir a con la goza, Santiago Tiene la palamanilla de cosas, muchas cosas De salir hasta mañana, hasta mañana Y de salir a con la goza, Antonio Tiene la palamanilla de cosas, muchas cosas De salir a con la goza, te repite la otra vez De salir a con la goza, Antonio Y todo el mundo preparado, mano pa' arriba a la vana Mano pa' arriba y dice Osona, Rebosona Que a tu cuenta pa' eso, la vida con la goza Ya me Zwora, de reforma Que a tu cuenta pa' eso, la vida con la goza De sarconstante va a la vuelta, la vida con la goza Rebosona Ya tú no estás pa' eso Ya tú no estás pa' eso Retonsonar, ya tú no estás pa' eso Camina y coge la gola Usted solo, no Ahí na' más Retonsonar, ya tú no estás pa' eso Camina y coge la gola Como dice la Habana Ahí na' más Ya tú no estás pa' eso Como dice el bolo Consonar, retonsonar Ya tú no estás pa' eso Camina y coge la gola ¿Cómo dice? Consonar, retonsonar Ya tú no estás pa' eso Camina y coge la gola Y por un voy a Consonar, retonsonar Ya tú no estás pa' eso Camina y coge la gola Dale cintura, Rosy Concomar, retonsonar Que rondonat, retonsonar Ya tú no estás pa' eso ¿Cuál está la gola? Eso no estás pa' eso Que rondonat, retonsonar De rondonat, retonsonar No, dosANTRIS Cintura, retonsonar Vamos a catar, retonsonar Que rondonat, retonsonar Además son de la zona Alc mäna y coge la gola Gracias, gracias, buenas noches, bienvenidos. Seguimos, vamos a ver esto.